Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver qué es lo que ha dicho Joan Laporta sobre su decisión de no fichar a Eric García en este mercado de fichajes y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el por qué Joan Laporta no ha querido fichar a Eric García en este mercado. Laporta candidato a las elecciones a la presidencia del Barça y gran favorito para ser reelegido como máximo mandatario culé, concedió una entrevista al diario Sport en la que habló sobre varios temas. Uno de ellos fue el fichaje de Eric García, central del Manchester City, que podía llegar este mes de enero a cambio de 4 millones de euros fijos más otros 4 en variables. En la entrevista le preguntaron a Laporta por el fichaje del defensa catalán de 20 años, pero consideró que ninguno de los candidatos tiene capacidad de decisión antes de las elecciones y comentó que le preguntaron también qué opinó sobre el fichaje de Eric García en la reunión con Carles Tuskech y el resto de candidatos. Y comentó, si acaba contrato el 30 de junio, interesa a los técnicos del club y quiere venir al Barça, se puede esperar a final de temporada, queda libre de aquí a pocos meses si se pueden ahorrar esos 5 millones de euros que se pedían, más la ficha del jugador, la comisión de los agentes, era precipitado que viniera ahora, comentó Laporta. La decisión del propio Laporta al respecto del fichaje de Eric García puede afectar deportivamente a un equipo que tiene el riesgo de quedarse sin títulos por falta de efectivos. Comentó, soy optimista, veo el vaso siempre medio lleno y creo que esta temporada ganaremos algún título. El equipo tiene que creer en sus posibilidades, el entrenador debe intentar encontrar el sistema de juego y entre todos conseguir los resultados que todos queremos, manifestó. Por otro lado, Joan Laporta también habló sobre el futuro de Leo Messi y comentó, una de las cosas por las que el Barça necesita un presidente y una junta directiva es precisamente para poder tomar las decisiones necesarias y de esta forma presentarle a Messi una propuesta concreta que en el terreno económico pueda cumplir el club y que en el terreno de juego sea competitiva. No ayuda en nada que se esté retrasando el día de las elecciones. Cuanto más tiempo pase, menos ayuda en el caso Messi y otros muchos temas más. Otro de los nombres que apareció fue el de Víctor Valdés, que podría regresar al club azulgrana junto con el propio Laporta. Comentó, tenemos una gran relación, es una persona valiente y muy capacitada, pero no tengo ningún compromiso con él. En su momento, los grandes jugadores que ha tenido el Barça deberían incorporarse en los lugares apropiados del proyecto deportivo para potenciarlo y reforzarlo. Laporta también habló sobre su proyecto para el Barça, que será competitivo y cuidadoso con los de casa. Dijo al respecto, Seré ambicioso, muy profesional, respetando siempre nuestro sistema genuino de jugar al fútbol y aplicando la filosofía cruifista. Seremos innovadores en cuanto a los métodos de gestión del fútbol formativo La Masía, porque queremos que sea un centro de excelencia, de referencia mundial con su sello de calidad. Laporta dejó caer que el aplazamiento de las elecciones a la presidencia del Barcelona le perjudica a él más que a ningún otro candidato. Comentó, estábamos muy bien posicionados para ganar estas elecciones. Habíamos hecho un buen trabajo y por los motivos que dijo la junta gestora, pues no se van a celebrar el día 24. Por tanto, chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Laporta en la entrevista al diario Sport. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Vamos con esta primera noticia y es que muchos ven con buenos ojos que recalen el Paris Saint-Germain. El futuro de Messi es una incógnita más aún con el atraso de las elecciones del Barcelona. El temor a que se acabe marchando tras acabar su contrato está ahí y lo que suceda después será sin dudas la noticia futbolística del año. Si esto ocurre, ahí quiere estar el Paris Saint-Germain. Ya dijo Leonardo que está en la mesa para llevárselo si no renueva. Para Rivaldo, histórico del Barcelona, embajador de Betfair y opinador habitual de la actualidad azulgrana, el Parque de los Príncipes sería el mejor destino posible. Para Messi, si finalmente sale del Barcelona, comentó al respecto. El PSG sería una buena opción, un destino ideal para Messi. Primero porque es un club muy bien estructurado, pero es que además jugaría con Neymar en la Liga. En la Liga francesa, en la que Messi seguro que brillaría sin problemas. Además, tiene un poco menos de nivel que la Liga o la Premier, así que podría gestionarse físicamente para luego afrontar en muy buena forma los compromisos de Champions. Rivaldo entiende que el PSG es uno de esos pocos clubes que podría pagar a Messi un salario como el que tiene ahora. Además, ayudaría mucho al crecimiento de la Ligue 1, que ha ido perdiendo fuerza en los últimos años frente a la Bundesliga o la Serie A. Comentó, yo creo que Messi tiene bastantes motivos para decir sí a la oferta del PSG, agregó Rivaldo. Cuestionado por la Roja, Messi en la Supercopa de España ante el Atlético y el brasileño salió en su defensa y comentó, he leído muchas cosas sobre esa expulsión, que si está cansado y frustrado con la situación del club consigo mismo, pero yo no lo veo así. Todos tenemos un día malo y a veces perdemos los nervios. Messi no es un alienígena. Tiene sentimientos y es normal que algo así le haya pasado. Pero ya está, ya no le daría más vueltas. Son cosas que a veces pasan en el punto y ya está. No hay que buscarle tres pies al gato. Por tanto, chicos, esto es lo que opina el exjugador del Barcelona, Rivaldo, que el PSG sería una opción ideal para Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a seguir hablando, chicos, de Leo Messi. Y es que el argentino, a pesar de la mala temporada pasada del equipo, ha entrado en el 11 del año de la UEFA. Messi, capitán del Barça, ha sido incluido un año más en el equipo ideal del año que ha publicado la UEFA en su página web. Un 11 que votan los internautas de todo el mundo. Pero, pese a que el 2020 no ha sido su mejor año, Messi ha sido reconocido por los aficionados al fútbol como uno de los mejores jugadores del mundo en el 2020 tras sus buenas actuaciones como azulgrana y con la selección argentina. Además de Messi, el equipo ideal de la UEFA tiene una clara presencia de jugadores del Bayern de Múnich, club que ganó la pasada Champions League. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alfonso Davies, Robert Lewandowski y Thiago Alcántara, ahora en las filas del Liverpool, han recibido el apoyo de los fans para entrar en el 11 ideal 2020. El resto de jugadores que completan el 11 ideal de la UEFA en 2020 son Virgil van Dijk del Liverpool, Sergio Ramos del Real Madrid, Kevin De Bruyne del Manchester City, Cristiano Ronaldo de la Juventus y Neymar del Paris Saint Germain, formando un equipo de ensueño que difícilmente tendría rival. Por tanto chicos, este es el equipo de la UEFA. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!